Muy buen día a todos, hoy nos encontramos en el canal Hogar TV, mi nombre es Ligia Granados del Rincón de la Deco y hoy vamos a trabajar algunas figuras básicas e iniciales con bombas que pueden servir para decoración de sus reuniones familiares y pues a partir de ahí pues dejar la inquietud para aprender muchísimas cosas más relacionadas con el tema. Vamos a ver primero la lista de materiales. Bueno, entonces en la lista de materiales veíamos que necesitamos un inflador, este es un inflador manual, lo encontramos también automáticos, eléctricos, como compresor, muchas veces pues ya depende del tipo de eventos que vayamos a trabajar y pues la rapidez con que necesitemos inflar nuestras bombas. Tenemos bombas de diferentes tamaños, es importante el tamaño de la bomba para el evento que vayamos a realizar, si ustedes ven estas son pequeñas, se llaman bombas de agua, están estas otras que son bombas R6, ellas vienen por números, R6, bomba R9, llamas grandes, entonces tenemos otras que se llaman multifiguras que son las con las que ustedes han visto también que se hacen figuras como los perros y otro tipo de animales. Entonces vamos a trabajar algunas cosas básicas. Iniciaremos con estas bombas, yo aquí ya tengo algunas infladas, también existen medidores para las bombas para que nos queden del mismo tamaño. Entonces esta bomba tenemos que, si yo voy a hacer una figura, debo tratar de que mis bombas me queden de un tamaño parecido, si tengo el medidor, pues el medidor nos ayuda mucho, cuando no hay un medidor, pues toca al cálculo. Esta está rota, a veces salen rotas, no teman inflarlas. Entonces mira, este tamaño, tengo que buscar más o menos un tamaño similar, por ahí, las amarramos. Voy a inflar cinco bombas de estas y luego les digo que vamos a hacer. Visítenos en el Rincón de la DECO, puede encontrarnos en Facebook, Taller de Pintura Decorativa, el Rincón de la DECO, en Instagram, el Rincón de la DECO. ¿Por qué es importante el número de las bombas? El número que tiene la bomba, porque esa nos va a dar el tamaño al que debemos inflarla. Ahorita con la bomba R6 vamos a hacer un ejemplo de una bomba que se infla a un tamaño no adecuado y por eso debemos utilizar. Usted en sus decoraciones de familiares o de otro estilo, pues va a pensar qué tipo de evento va a manejar, si va a manejar un color en particular, si va a manejar cualquier color. Estas son las figuras sencillas, vamos a hacer un triángulo, entonces amarramos estas dos bombas. Puedo manejarlas del mismo color, puedo manejar colores diferentes. A estas dos, entonces yo le voy a amarrar estas. Las mismas boquillas de cada bomba, entonces las puedo amarrar. No hace falta utilizar que hay cordones, que nada. Bueno, ya con esto ya es. Vamos cuando, bueno por ejemplo para mujeres, para niñas uno puede manejar flores. Yo no hice para hombres, ¿qué hago? Pues esta puede ser una celebración, que un cumpleaños, aunque un evento de hombre esta figurita nos puede servir. Entonces, ahora con estas tres vamos a hacer entonces una flor que sería otro tipo de figura. Ahora, voy a amarrar estas dos, yo puedo hacer flores de cinco bombas, puedo hacer flores de seis bombas. Te la amarro por partes, entonces estas dos las tengo y el centro se lo voy a hacer blanco. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos dos triángulos en dos tonos. Entonces, esta la voy a unir con esta. ¿Cómo las uno? Simplemente enredándolas entre una y otra. Aquí, por ejemplo, me quedó una más larga. Aquí yo ya tengo una flor. Y esta flor la puedo trabajar en diferentes tamaños y me sirve para decorar en algún lugar de las paredes. Entonces, puedo trabajar florecitas de ese estilo. Entonces, ahora con la bomba R6. Entonces, como les decía ahoritica, las bombas manejan números porque es el tamaño que deben conservar. Uno tiende, las personas tienden a inflar una bomba hasta que ya no puede más. Entonces, si ustedes miran, va cogiendo como la forma de una pera. Este tamaño es incorrecto para una bomba. Y más alargado que a veces sale, sale por aquí. Vea, esto es una forma incorrecta de inflar una bomba. Para eso se manejan los números. Entonces, las bombas deben quedar más o menos redondas. Entonces, este R6 es de bombas pequeñas. Puede quedar así o puede quedar un poquito menos para un tamaño apropiado. Por eso, dependiendo del evento, si es un lugar grande, yo debo manejar bombas R9, R12 y de ahí en adelante. Si es pequeño, yo puedo manejar las R6. Entonces, tener en cuenta los tamaños. Entonces, cuando no tenemos el medidor de las bombas, pues trabajamos al cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos mirando más o menos que mi bomba quede como del mismo tamaño. Ahí, más o menos. En el rincón de la DECO tenemos unos seminarios relacionados con este tema. Donde trabajamos diferentes figuras con bombas más o menos básicas. Ya más avanzadas, pues de acuerdo a las necesidades. Entonces, aquí vamos a armar nuestro triángulo. Ustedes en un evento pueden combinar triángulos pequeños con triángulos grandes. Así ven, este ya es un triángulo más grande. Le va a ocupar más espacio y a veces cuando tenemos lugares grandes. A este le vamos a adicionar, yo puedo colocarle aquí en el centro otra bomba. Puede ser del mismo tamaño o puedo manejar una pequeña. Esta bomba es más fácil de inflarlas con el inflador. Esta está... Esta es una forma incorrecta de inflar esta bomba, porque es una bomba muy pequeñita. Ella debe quedar redondita. Yo le puedo hacer así para redondearla un poco. Entonces, esta la amarro acá. Y así ya nos queda otro tipo de decoración. Entonces, son cosas sencillas que ustedes pueden hacer en su casa, que pueden decorar muy bonito con sus fiestas. Vamos a incluir con esto unas bombas con multifigura. Esta bomba las hay de diferente medida. Esta medida es como la más... La que más se usa y la que más fácilmente uno consigue. Ya cuando las personas expertas manejan esas figuras tan bonitas y grandes que hacen, a veces necesitan bombas de estas mucho más largas. Esto también hay que inflarla con el inflador, porque es muy difícil inflarla así con la boca. Eso. Le dejamos un poquito en la punta. Por ahí. Aquí le tenemos que soltar un poquito para poderla amarrar. Entonces, aquí tenemos ya tres bombas. Vamos a armar una cadeneta. Entonces, amarramos la bomba por la punta. Estas cadenetas nos sirven para qué? Para decorar una parte, una pared a lo largo, para separar ambientes. De pronto, a veces, esos salones hoy en día que tienen muchas columnas y yo no voy a ocupar todo el espacio, la cadeneta nos sirve para eso. Entonces, ¿cómo armo yo mi cadeneta? Tengo esta bomba ya así. Meto esta otra. La amarró acá. Y ya esta parte la coloco con esta. Me va quedando mi cadeneta. Y le adiciono cuantas bombas necesite o quiera tener en el lugar. Entonces, así me va quedando mi cadeneta. Entonces, aquí le voy adicionando. Igualmente, las voy cogiendo de este lado. Vamos a hacer otra para incluirle, para lo que necesito ahorita, colocarle otra decoración. Entonces, lo soltamos un poquito acá, para poderla amarrar. La metemos por acá. La amarramos. Y la colocamos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo mi cadeneta la puedo decorar más, le puedo colocar flores o le puedo colocar otras bombas. Entonces, esta florecita, yo se la puedo colocar a esta bomba. Y entonces, la amarro de acá. Entonces, vean, esta es una forma de decorar las cadenetas. Queda muy bonito. Lo podemos hacer así con flores o con el solo triángulo también podemos hacerlo. Y son estilos sencillos y que nos pueden ayudar en un momento dado. De pronto, en este tipo de cadeneta para este tamaño es más bonito utilizar esta bomba pequeña. Porque si utilizamos la R6, que es la que le sigue en tamaño, se puede ver muy grande y no se vería igual de bonito. No se preocupen si armando las bombas se les revientan, salen desinfladas. Eso es normal. Entonces, muchas veces hay que tener reserva en bombas precisamente para lo que se pueda necesitar. No tenerlas tan contadas porque no se rompan. A esta le vamos a colocar un triángulo. Esta es otra forma de colocarla. Y esta sí, mira lo bonito que se ve. Aprovechen estas formas sencillas de decorar en sus reuniones familiares y ya, pues a niveles más grandes, depende la inquietud que cada persona tenga. Y de acuerdo al espacio, pueden utilizar diferentes tamaños de bombas. Esta es esta cadeneta. Con bombas grandes, esta por ejemplo es una bomba R12. Ya son mucho más grandes para espacios mayores. Si ustedes quieren algo mucho más sencillo que esto, ustedes pueden a esta bomba pegarles serpentinas y las cuelgan de acá del techo. Ya con eso, no más, tienen otro tipo de decoración. O a esta bomba le pueden hacer aquí en la parte de abajo como una flor invertida que también les va a servir para decorar. La pueden pegar del techo. Mira, esta es otra forma que ustedes pueden manejar. La pueden manejar de esta manera. La pueden manejar así. O la pueden poner sobre centros de mesa. A esta bomba le echan agua para que dé peso. Y las les sirve como para un centro de mesa. Pueden manejarla de diferentes colores. Pueden pintar la bomba. Pueden escribirle algo. Pueden ser bombas que ya vengan marcadas. Y pueden manejar centros de mesa de esta manera. Y ya, por último, como otra idea, que a veces la trabajo para los niños, es hacerles balones a ellos. Entonces, para hacer, vamos a utilizar aquí de estas, de estas bombas, para hacer balones para ellos, yo puedo manejar, los vamos a hacer pequeños. Hay que manejar 12 bombas, las de los niños, para hacer un balón. Y ese balón pueden aprovechar para manejarlo por colores, por ejemplo, de equipos. Que a un niño le gusta millonarios. Si le van a decorar todo de millonarios, pues háganle balones en azul y blanco. Que si es Santa Fe, rojo, blanco y así sucesivamente. O del color favorito que quiera, de la selección Colombia, de multicolor. Entonces, en esto, tenemos que manejar 12 bombas. Las vamos a ir armando por tríos. Es más fácil luego amarrarlas. En el rincón de la ADE, con nuestros seminarios que tenemos con bombas, pueden aprender también bombas grandes, involucradas con bombas pequeñas, el chupo. Otro tipo de figuras que tenemos sencillas, y algunas temáticas para diferentes ocasiones. En este caso es un balón multicolor, porque en el momento no tenemos un objetivo específico. Recordemos más o menos dejarlas de los mismos tamaños. Un medidor se puede hacer también con un cartón. Se hace uno una rueda de acuerdo al tamaño que yo quiera las bombas. Aquí ya tenemos dos tríos, entonces para formar las seis, simplemente las entrelazamos. Tenemos ahí, y aquí hacemos el otro. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 y por último el otro. Ustedes pueden organizar una decoración desde el día anterior, si amarran bien las bombas no se les van a desinflar, entonces tener en cuenta a la hora de amarrarlas, darles doble vuelta y no se les desinfla. Estar de la parte del dejo, entre las bombas, montar, encargar, cubrirla, cubrirla, abrimos y cubrirla. Lo hace muy importante que la bomba no se les van a desinflar. El del dejo es del dejo de la bomba, pero si muerto he dejo con la bomba, ¡Esto es un gran tipo de bomba! ¡Se acuerdan, como un gran tipo de bomba! ¡A la bomba! Entrelazamos, ya tenemos nuestras 6 bombas en cada uno, entonces ahora lo que hacemos es entrelazarlas entre todas. Si tenemos diferentes colores podemos organizarlos de forma que se nos vean armónicos, por ejemplo dejo uno así y en este pues pueden quedar así, de esta forma nos queda un balón y lo podemos trabajar en diferentes tamaños según lo que queramos. Esperamos que estas pequeñas ideas sean de ayuda para ustedes, que puedan sentir la inquietud de que decorar con bombas es bonito, no es difícil, requiere tiempo, esto si lleva tiempo pero son decoraciones sencillas, tengamos en cuenta manejar tamaños de bombas de acuerdo a lo que queramos, al espacio que queramos decorar, que cada tamaño ya tiene su tope hasta donde debemos inflar la bomba, que queden redondas, que no queden como peras y pues ojalá nos visiten y puedan averiguar ustedes mismos que más cosas podemos hacer allá en los talleres. Recuerden que mi nombre es Ligia Granados, visítenos en El Rincón de la Deco en Instagram, en Facebook Taller de Pintura Decorativa, El Rincón de la Deco, mi celular 308-85-3272. No olviden que este es su Conal, Hogar TV, donde pueden encontrar miles de ideas para todas las inquietudes, deseos y curiosidades que ustedes tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!